Vamos a hablar ahora del plan Nacer y del trabajo que hacen los profesionales en todo el país con el objetivo de bajar la tasa de mortalidad infantil, neonatal y también el de las embarazadas. Y lo anticipado para hablar sobre este tema estamos con el doctor Martín Sabañolo, coordinador de este plan Nacer y del Ministerio de Salud de la Nación. Buenos días. Buenos días, Ángel. Gracias por acompañarnos. Gracias por el interés en el programa. Bueno, hablábamos de asistencia, de cobertura, tanto para los embarazos de alto riesgo también para los nacidos prematuros. ¿En qué consiste este plan, doctor? Este plan es un programa del Ministerio de Salud de la Nación que tiene como principal objetivo mejorar la cobertura pública de salud en todo el país para la población que no tiene obra social. Comenzamos en el año 2005 en las provincias del norte que presentaban los indicadores de salud más desfavorables y en el año 2007 se extendió a todo el país. Brinda cobertura a las mujeres embarazadas durante todo el embarazo, el porperio y también a los niños menores de 6 años que no tienen obra social. El Gobierno Nacional invierte recursos adicionales justamente que llegan a las provincias en función de los mejores resultados de cobertura, de resultados de inclusión, de identificación de esta población vulnerable. Y los recursos también llegan a los propios establecimientos que son los que definen cómo invertir este recurso para mejorar la calidad de atención de toda la población. Y ahora se suma el tema de la cobertura en los embarazos de alto riesgo y después obviamente el seguimiento del bebé, cuando hay un embarazo de alto riesgo después hay posibilidades de complicaciones. Exactamente. La Argentina viene disminuyendo sostenidamente la mortalidad infantil y a medida que vamos avanzando tratamos de reforzar todas las estrategias. Hay múltiples estrategias en la Argentina. Una de las más importantes es el Plan Nacer como política federal y justamente estos avances implican trabajar con las causas de más difícil reducción. Nosotros en el año 2010 incluimos la atención integral de las cardiopatías congénitas que es la principal causa de muerte dura. Esa fue una decisión de la propia Presidenta. Y ahora este año estamos aumentando la cobertura de prestaciones de alta complejidad para los neonatos y también para tratar de la mejor manera el embarazo de alto riesgo. Doctor, recién hablaba de este plan que comenzó en los sectores más vulnerables de nuestro país, en las provincias del norte, también hablaba de reforzar este plan. ¿Qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires? Donde hace pocos días se conoció que aumentó la mortalidad infantil a lo largo del año pasado en un 25%. Exactamente. La Ciudad de Buenos Aires fue la última jurisdicción en sumarse al Plan Nacer. Lo hizo a fines del 2008. Con lo cual el tiempo de implementación del programa está más acotado en relación a las otras provincias. Ha mostrado ciertas dificultades de ejecución. El Plan Nacer trata de generar oportunidades, transfiere recursos bajo idénticos parámetros para todas las provincias. Son reglas claras, objetivas y únicas. Los recursos han llegado a la ciudad y, sin embargo, un 70% de esos recursos aún no han podido ser ejecutados en favor de los establecimientos. ¿Qué cantidad de beneficiarios tiene el Plan Nacer? ¿Cómo es el sistema? ¿Las mujeres se acercan para averiguar si pueden acceder al plan? ¿O son los profesionales que hacen un estudio de campo y les brindan la posibilidad de que accedan? Ambas estrategias. Es decir, hoy la cobertura es de... Llegamos justamente en el mes de mayo, hemos ampliado la cobertura a 50.000 nuevas personas. Y la cobertura actual es de 1.900.000 personas en todo el país. Prácticamente toda la población materno-infantil que no tiene obra social está incluida en el programa. Y bueno, las estrategias de afiliación, de inscripción, tienen que ver con que las familias se acercan espontáneamente a los centros de salud y se inscriben en el Plan Nacer. Pero básicamente el Plan Nacer lo que estimula es promover que los equipos de salud tengan una búsqueda activa de esta población. Bueno, también tenemos que destacar que la integración con la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo dado grandes resultados, esto ha permitido que la gente pueda acercarse espontáneamente, pueda tener mayor conciencia de la importancia del propio cuidado de la salud y pueda reconocer que estos servicios que cubre el Plan Nacer forman parte de un derecho. Y a propósito, doctor, entonces, ¿cuál es el vínculo que existe entre este Plan Nacer y la Asignación Universal por Hijo? Justamente para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo puedan recibir esa asignación, deben inscribirse en el Plan Nacer y deben recibir los controles del Plan Nacer. Doctor, por último, los objetivos más cercanos del Plan Nacer, los que tienen a lo largo de este año, ¿cuáles serían? Bueno, nosotros estamos aumentando la inversión. Ustedes saben que la Presidenta ha decidido aumentar en 70 millones de pesos la cobertura del Plan Nacer, el financiamiento que se va a transferir a las provincias. Y los objetivos es acelerar la disminución de la mortalidad infantil, en particular la mortalidad neonatal. En todo el país creemos que estamos en condiciones como país de poder alcanzar esta meta que nos hemos comprometido para el año 2015, de tener una mortalidad infantil de un dígito y, por supuesto, disminuir la mortalidad materna, que también es un objetivo central de este Gobierno. Gracias, es muy amable por esta visita.